Este es el territorio de las manzanas de Washington. Estos valles y mesetas fértiles del noreste de Estados Unidos producen las mejores manzanas del mundo. Puedes encontrar más de 175.000 acres de huertas de manzanas en las colinas orientales de la Cordillera de las Cascadas en el estado de Washington, con elevaciones de 150 a 900 metros de altura por encima del nivel del mar.